Mi nombre es Gonzo Bizán, voy a estar haciendo unas preguntas a estos entrevistados y se los quiero presentar. Quiero presentar primero a ella. Ella es una genia, es talentosa, súper, súper viral. Con ustedes, Juli Savioli. Hola, soy Juli Savioli. También va a estar con nosotros otro pendejo, súper exitoso, súper talentoso, súper viral, Pablo Brucci. Hola, soy Pablo Brucci. Y también va a estar Grego Rosselló. Che, este Tiny me está matando todo en la comedia, amigo. ¿Qué es este papelón de huevo? Ahora voy a ir. Estoy muy feliz de que haya podido venir Juli Savioli porque no es fácil que dejen salir a los pacientes psiquiátricos. Así que gracias a toda la gente del Borda por hacer esto posible. Muy bien, primera pregunta. Pablo, tenés más de 8 millones de seguidores. Es una locura, amigo, te felicito. Yo te quiero preguntar, ¿qué se siente tener más de 8 millones de seguidores y que no te conozca nadie? No sé, a vos no te conoce nadie y no tenés 8 millones de seguidores. ¿Son de India? De Pakistán. Gracias. ¿Después me pasás el contacto? Sí, tuve que mandar fotos de mis pies para que me los den. Vos, no sé si tenés pies lindos, pero si mandás una fotito te dan un par de millones. Gracias, amigo. Grego, grosso, muy grosso lo desferné con Grego. Te felicito, está buenísimo, muy viral. ¿Vas a invitar a alguien que te caiga bien o vas a seguir invitando a gente por seguidores? La idea es mantener la misma línea, que es toda gente que no conozco pero que trae a views. Me encanta. Así funciona. Sí, de esa manera funciona. Igual tenía ganas de invitar a alguien que me caiga bien y no sea conocido, pero vos no me caés tan bien, Gonzo. Claro. Qué lástima, hubiera estado lindo. Juli, ¿te cambiaste el apellido a Savioli porque estás mal de la Saviola? Yo voy a explicar esto, perdón. Saviola significa cabeza, lo digo para los seguidores de Pablo que tienen 12 años. Yo pensé que eras cachucha. No, en serio. No, pero sí, a veces es medio como que me agarro un poco de eso. Pero ya estoy bien. Juli, cortito, ¿qué sentís cuando te viralizás? Éxtasis. Pablo, cortito, ¿qué sentís cuando te viralizás? Me pongo a llorar porque significa que tengo que hacer algo que tiene que ser más viral todavía y me deprimo y no quiero salir a la calle. Vos también te cortás. Excelente. Grego, ¿vos qué sentís en general, digamos, cuando no tenés resaca? Es lindo, es raro que no tenga resaca, pero es lindo. Ok. Pablo, tu público es mayoritariamente adolescente o adolescente, con lo cual podemos decir que no tiene poder adquisitivo para, no sé, poder suscribirse o ir al teatro. O por lo menos no tanto como un adulto. ¿Qué se siente ser la persona más famosa con menos plata del mundo? Sí pueden porque les enseñé a robarle la tarjeta al padre. Qué bien. Róbenle la tarjeta al padre y suscríbanse a mi canal. Qué bien. Brillante. Qué bien. Juli, ¿salís a bailar? Sí, por. No, mi sincero deseo es simplemente decirte que tengas cuidado, la noche es muy difícil y bueno, tengan cuidado que si encima tenés mucha mala suerte te podés cruzar con Grego. Yo, sería terrible, nada, suerte, cuídate. ¿El teléfono? No, 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 te llevas como 20 años. Ok, ok. No, si querés te lo paso. Me gustaba que tenga 10 años menos pero no que sea tan loca. Pero, ¿algo que le quieras decir a tus papás? No, mentira, se lo decís ahora cuando volvés a tu casa. Muy bien. ¿Qué? Caíste en este último. Mirá, disculpame, no me parece chistoso que te burles de mi hogar. Mis padres me están preparando una milanesita ahora para llegar. ¿Vos no te gustaría tener ahí a tu mamá que te hace una milanesita ahí, su soja, esa de mierda que comemos? Y por como me están dando la cuenta últimamente, parece que se me va a dar. Chicos, muchísimas gracias. ¿La pasaron bien? No. ¿La pasaron bien? Gracias por estar. Me van a pagar, me dijeron que me iban a pagar. Uuuh, va, upa. Bueno, gracias. Gracias, Grego, vos también. Yo la pasé 10 puntos. Juli, de verdad, no sé nada. Te dije que tengo natación ahora. Bueno, gracias, chicos. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias. No, gracias. Gracias.